Here's the story of a lovely lady who was bringing up three very lovely girls. All of them had hair of gold, like their mother, the youngest one in curls. Here's the story of a man named Brady who was busy with three boys of his own. Here's the story of a man named Brady who was busy with three boys of his own. ¿Galletes? Ahí les tienes. Con whisky. Mira, pai, ¿cómo no voy a rengoñar con todo lo que chuma? ¡No un fales asina de la tu hermana! Ahora mismo, castigao para tu habitación y sin ver la tele. ¡Venga, andando, no vas a clase! Pues que sepas que no llega a mi hermana, que llega una... ¡Y una escocesona! ¡Buen día! Juzgosu, tienes que llevar a tu hermana Heilín a la universidad, que ya el primer día de clase no quiero que pase nada, ¿eh? ¡Güey! Sí, güey. ¡Madrefucker! ¡Yo quiero ir con Shurde Sabeyner Falky Jr! ¡Yeah! Igual llevo una idea, pai. Igual llevo mucho mejor que vaya a Shurde, porque, güey, precisamente tengo yo la carrera de Madreguis. Además, papá, si gano, van a darme mi peso en Revolto de Olicios. ¡Pare, hombre, filho! Desde yo, qué familia de taraos, Re-Dios. No me extraña que tu mamá me abandonara por un perro flauta en el intercértico de Ortigay, Re-Dios. ¡Surde! ¡Surde, ven pa'cá! ¡Pá! Pasaste teco el castigo, quitaste me la TPA y quedéme sin ver pie, ¿te? Y esto, y esto, yo no te lo perdono, chamá. ¡Calla la boca y deja ya de lloriquear! Vas a acompañar a tu hermana Heileen a la universidad, y a la salida, garras estos 10 euros, compres un folky menú familiar y convidesla a comer. ¡Toma! ¡Nenjardos y drogistes! ¿Qué quieres? ¿Que se rían de mí en la uni cuando pasa con esta vestida como Britney Spears? ¿Had you say Britney Spears, yo asshole? ¡Pá, tengo miedo! ¡Hija, no! Te quiso faltar al respeto. Britney Spears, ye... ¿Qué es Britney Spears? ¿Busoso? ¿Una gocha? ¿Una gocha asturiana? ¡Eso, hija! ¡Una gochina asturiana! ¡Hasta tiene un monumento en la City Condal of Noreña! ¿No te lo aprendieron en la Escuela Jingua de University de Glasgow? ¡No, no! ¡Claro, fía! La educación fuera de aquí y muy mala, hombre. ¡Pues ye un monumenting! ¡Eh! ¡Monumenting! ¡Oh! ¡Sure de Chabelle Nelfolky Junior! ¡Soy un monumento! ¡Soy como la gocha! ¡Eh! ¡Tienes razón, Henley! ¡Estás como una gocha! ¡Eso mismo, hija! ¡Como una gocha! ¡Anda, tira pa' clase! ¡Tira pa' clase que vas a llegar tarde, hija! Y si se vuelve a transformar, tienes permiso mío para dar una cebellada en la cabeza con la bandubria. ¡Tómalas perles! ¡Madre, tía! ¡Espera! ¡Oh! ¡Toma, toma! ¡Llevo un kiwi de parabia! ¡Eh! ¡Estoy ye muy bueno pa' luego descomer! ¡Ea! ¡Cuerri, hija! ¡Cuerri! ¡Para todo mío! ¡A ver! ¡Sure de Chabelle! ¡Un folky nunca tiene miedo! ¡Eh! ¡Pue tener fame, pero nunca tiene miedo! ¡Arrea! ¡A ver! ¡Sure de Chabelle! ¡Cuerri, vaya! ¡Sure de Chabelle! ¡Papá! ¡Ajelín, no estás como una gocha, eh! ¡Estás como una maniega!